y qué onda chicos hoy les traigo unos buenos consejos para supervivientes nuevos y no tan nuevos ok empezamos con lo que son las builds porque es importante saber qué es lo que estás llevando primero antes que nada siempre hay que llevar borro y time porque borro y time es el que te cura cuando activa la última máquina entonces te ayuda muchísimo entonces es una habilidad que hay que llevar siempre 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 otra si llevas a un tipo rescatista o un soporte que pueda ayudar a rescatar vas con tight turner para hacer un poquito de tiempo otra que siempre siempre debe ir es exit pad para poder levantarte cuando te tienen después de esto bueno si no eres bueno rescatando o si no haces nada de rescate pues te vas con broken windows para tener de velocidad cuando saltes ventanas o paletes y bueno así se arma ya este puedes poner distrés cuando vayas con randoms a build survive para soltarte rápido digamos que esta es una buena build para alguien que quittea sería así más o menos ok y bueno este sería más para un quitter o una persona que no es tan buena quitteando segundo hay que aprender bien los mensajes los mensajes son importantes primero don move en camino significa que quien lo ponga va a rescatar tú sigue decodificando que es lo importante después super machine primate significa que la última máquina ya está a un toque de ser codificada que junto a la habilidad boro y time hacen la combinación perfecta para levantarte después follow me follow me es muy muy importante para cuando estás herido cuando quieres que alguien te cure porque vas a ir a rescatar o porque quiere que le ayudes a decodificar la máquina o puede que a veces se te sale dificulta a alguien rescatar y pues van a rescatar dos juntos eso solamente si queda una máquina siguiente focus on decoden creo que no hay que explicarla decodifica thank you bueno es este más usado como tóxico pero nada te sirve para cuando te están curando te rescatan bien alguien está conteniendo al hunter el hunter es dime es bueno pues el hunter está contigo the dungeon is here es muy importante tanto al inicio como al final si alguien pone el mensaje al inicio es porque allí está el sótano entonces no te acerques porque el sótano es muerte ah get out of here no espera the dungeon is here al final de la partida significa que el superviviente tiene dungeon así que vete por la puerta no te esperes no te quieres y vete get out of here igual este no me rescates vete es mejor siempre un empate que perder y sería principalmente esos los mensajes que hay que saber hay algunas acciones que bueno tienes que saber este para ser un buen superviviente vencedores bueno los rescatistas los rescatistas los rescatistas son los primeros personajes que tienen que ir a rescatar obviamente y con su titaner como lo son el mercenario me salí la coordinadora la doctora incluso la doctora puede ser considerada como rescatista la perfumer y el cirson bin son buenas opciones para rescatar la enchantress el wilding es rescatista efforts officer y el breakkeeper ambos este rescatan super rápido que más ok si un compañero ya tiene super machine primed y alguien va a rescate y alguien está en la máquina vete a la puerta no te esperes no des vueltas no quieras acompañar vete a la puerta otra cosa siempre que vayas a rescatar aunque el hunter esté un tanto lejos no tan lejos deja que te dé un golpe o haz que pegue a la silla porque rescatarlo nada más va a ser que le pegue al compañero luego luego así que pues no sirve de nada hay que darle un poquito de tiempo al compañero para que pueda escapar otra cosa intenta no saltar palets ni ventanas con la doctora o con la mecánica porque es muy fácil que te den terror shock en ellos tienen su debor que hace que este brinquen palets y ventanas muy muy lenta entonces son este muy propensas a que le den terror shock mmm igual al saltar ventanas o palets intenta este agacharte porque cuando te agachas este no suena la alarma que cuando saltas corriendo entonces es como muy útil para que no detecten donde estás otra cosa por favor este yo sé que eres nuevo pero para eso está nuestro mensaje super machine primit no actives la última máquina cuando alguien está quitando la última máquina es para cuando tiren a alguien golpeen a alguien o incluso cuando le pegues al hunter con un palet o la única manera en la que puedes decodificar la última máquina es que el compañero te ponga a focus ante el mismo que está quiteando igual este vamos a ver una partida y la vamos comentando una match con la perfuma así que serían como consejos básicos que debes saber no hasta que como sueste por más un poco mal y empezamos con un violinista perfumista prisionero prisionero siempre con el karma que no es el inicio y bueno trata de situarte en las máquinas este que van en los laterales y ayudar siempre a decodificar las otras máquinas con el violinista no es muy bueno cambiar palets porque puede que te dé con la habilidad o puede pasar eso hay que tener mucho cuidado al tirar palets con una doctora maense y mecánica recuerden que son los más lentos aquí bueno el juntero este perdió a la doctora pero comete el error de quedarse a curarse es como de aprovechalo y bueno hacía un poquito de distancia con los palets porque lo tenía un poquito alejado y este está cerca no es este tan recomendable y este estipo de supervivientes y bueno aquí el chécho lo hizo muy bien y bueno le esta campeando para cargar chankitos y bueno está cambiando para cargar chankitos puede que la doctora ya que se se pare porque ya lleva algo de tiempo Aquí le pegó y ya se levantó la doctora La palestra es muy buena Y aquí ya la colgó de nuevo Voy con la Chintress La Chintress es muy buena para quitar este Brincando palettes y dando vueltas porque recalcó a la chintress Y aquí ya la chintress Y aquí ya la chintress El recinero y el optimista pues no han dejado de codificar Llevan dos máquinas y no han asentado a nadie Y aquí hay que tener cuidado Aquí la falló Y aquí tenemos los que va a cambiar la chintress Más recomendable para los codificadores Solo que en esta ocasión no tanto Porque ya ha perdido mucho tiempo Y tiene que volver a un recesor Este, el prisionero Además de que no ha Exacto, va a quitar la conexión Y aquí Aquí está acertado por las metas Y aquí le tengo Y eso es muy bueno Cuidado aquí Al saltar palettes Contra un luminista Porque es muy fácil Que te da con su habilidad Y aquí le tengo Y aquí le tengo Y eso es muy bueno Cuidado aquí Al saltar palettes Está curando a Llevan Chintress Y va la doctora a rescatar Es lo que les comentaba Este, la doctora es muy buena rescatista Porque puede curarse el daño Después este De haber rescatado Solo hay que tener cuidado Con la habilidad Que así siempre este Lo que yo trato de hacer Es este Correr al lado más amigado Del luminista Donde puso la nota Donde puso la nota Donde puso la nota Y aquí es el Andaluz Que puede cantar Pero igual Eso es lo que Donde puso la nota Donde puso la nota Donde puso la nota Y tirado de especial Mentalmente la doctora Ya no se puede parar Entonces ya puede Dejarlo tirado Y bueno Ya se fue el prisionero Porque no lo puede sentar Antes de la mitad Y aquí va a sentar Y si se fijan Se rugeó bastante Y ya solamente Puso la máquina Y hace que Tiene que ir a la mitad Y aquí Aunque este No tira A la perfilista Activa la máquina Y se cura La doctora Que ya estaba en el suelo Y aquí dice Que le puso la máquina Que le puso la máquina Que le puso la máquina Y bueno Este puede ser Este Un empate Muy fácil Si Alcanzo a tirar Alguien Con el tercio Aquí Mala suerte Luché tres Teníamos acá Pero ya Cayó Bien La va a ir a sentar Y bueno En la primera vista Estoy para campear La silla Pero se tiene que alejar Un poquito Para quitar El tinio Entonces Bueno Ahí piense Que están Más en la puerta Y Esta La otra puerta La están abriendo También A ver De este lado Aquí Bueno Ya se alejó El tinio Disapareció Pero aún así Se regresa Y No se alcanza A rescatar Y Relivista La cola Perfumista Obviamente Los perfumes No funcionan Más que Para eso Que Es que El terror Y Terror No Es tanto Por Es que La lente Que De Perfumista Si no Es que Ya le había Dado Con Notas Antes No Voy a Ser Más Lente Vienen Bueno Vienen Vienen De nuevo La doctora Y la Enchantress Porque La Enchantress No había Rescatado Todavía Pues Es muy buena Idea Cuidado Trato De rescatar La Enchantress Y Este Si Tiene Tide Pues La Libres Aquí También Este Ya pasó Algo De Tiempo Y El Hunter No Tiene Detention Pero Tiene Su Habilidad Así que Tengo Cuidado Listo Listo Bueno Aquí no puedo Rescapitarlo Entonces Pero Otra llama Acabas Uso Teleport Nada No 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 Se Va No El Chete Y se Va a Perfumer Y Bueno Todavía Queda La Doctora Que No Había Recibido Golpe Y También Se Pudo Ir Entonces Este Pues La Doctora Este también se pudo ir y fue victoria igual este más adelante daré a traer este alguno que otro consejo para Hunter, este específicamente de algún superviviente de como quitar específicamente algún cazador igual algunas otras builds o algunas cosas que se ocurran y sería todo muchas gracias y bye